Que ya fue factor fundamental en una consecución de títulos de Copa para Chivas en aquel bicampeonato, me refiero a Copa y Liga con Almeida, un tipo que le ha costado afianzarse de titular, pero en este torneo, en mi entender, junto con el Pocho Guzmán, los dos mejores de Chivas. Al terminar este partido, quédese aquí porque sigue Atlas contra América por el 5, no le cambie, no se mueva, insiste Chivas... ¡Gol! 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 ¡Gol de Chivas! ¡Gol AT&T 5G! ¡Innovación con propósito! Reclama Tigres fuera de lugar, no en el disparo, sino en el primer pase, ahí por los tres cuartos de la cancha, seguramente se va a revisar, no sé si lo hay o no, pero sí sé que eso es lo que está reclamando el equipo de Tigres, en el origen de la jugada, ahí es donde hay que poner la línea. Por lo pronto, este es un gol por México, que beneficia con 200 comidas preparadas a los afectados por los terremotos en Turquía y Siria. Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN, ya tuvimos la jugada en cámara lenta, Aldo Farías para ti hay o no hay fuera de juego. Son jugadas milimétricas, el que alcanzo a ver que se cuelga un poco es Diego Reyes, de los defensores es el que veo más retrasado y es el que creo habilita, pero insisto, son jugadas de muy pocos centímetros, esperemos la confirmación. Tigres reclama Osvaldo por lo apretado de la jugada, a mí con la toma que tenemos me parece que sale bien. A mí me parece también que es legal, es un golazo de Ronaldo Cisneros, el de la Comarca Lagunera, lo conozco perfecto de Fuerzas Básicas de Santos, siempre goleador en divisiones inferiores, encuentra la forma de encarar, cambia de perfil, es derecho natural, recorta hacia adentro, pega un zurdazo pegado al poste, solamente así se vence a Nahuel Guzmán, golazo de Ronnie Cisneros. Se va a tardar un poquito porque están metiendo el software para que sea exacto, si está o no adelantado y bueno, pues este software es un poquito tardado. Pero efectivo Raúl, ¿verdad? Pero es efectivo. Sí, muy efectivo. Porque entonces te dice sí o no, luego está o no está, aquí no hay que si es apreciación o no, aquí es sí o no y el software te lo determina bien. Entonces, pues mientras no se mejore en esa tecnología, pues habrá que esperar un poquito. El gol cuenta y Chivas ya le está ganando 2 por 0 a Tigres.